En más información, el día de hoy en las instalaciones del Centro de Convenciones del municipio de Tecámac se llevó a cabo el taller de capacitación para autoridades electas de diversos municipios del país. El evento fue inaugurado por Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac y vicepresidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, Asela Almac, José Guadalupe Luna Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de México, así como Ángel Pedraza López, secretario adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México. Al tomar la palabra, Mariela Gutiérrez informó a los asistentes que la eficacia, eficiencia y honradez con la cual está desarrollando sus funciones en pro del bienestar de sus conciudadanos es una forma de consolidar la cuarta transformación en Tecámac. Entre los participantes de este evento estuvieron también presentes José Luis Gutiérrez Cureño, integrante de la Almac, Antonio García Carreño, director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobierno de Banobras y Mariana Velarde, directora técnica de Coordinación de Gobiernos de la Secretaría del Bienestar, entre otros funcionarios. Asimismo, se contó con la presencia de los siguientes presidentes municipales en funciones. Susana Araceli Ángeles Quesada de Tizayuca Hidalgo, Sandra Luz Falcón Venegas de Texcoco, Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl y Gustavo Adolfo Vargas de Huachinango, Puebla. También acudieron diversos presidentes municipales electos, entre ellos Nelly Rivera Sánchez de Temuaya en el Estado de México, Francisco Lugo Millán de Villaguerrero, Jaime Heredia Ángeles de Teotihuacán, Vladimir González Gutiérrez de Tarímbaro, Michoacán, Julio Alberto Arriola Vázquez de Pátzcuaro, Michoacán, Jesús Antonio Espinosa Rochín del municipio de Parangaracutiro, Michoacán, Omar Vega Calderón de Santa Amaya, Michoacán, así como Esmeralda Mora Zamudio de Nanchitlal de Lázaro Cárdenas, esto en Veracruz. Así se lleva a cabo este taller allá en Ticamac.